Saludos amigos que nos ven en todo el territorio nacional, quiero invitarlos para que nos acompañen en un programa especial este miércoles a las 10 de la noche y el domingo a las 8 de la mañana. Trataremos el tema de seguridad, los indicadores dicen que la percepción sobre seguridad está mejorando, ¿es producto de que hay otros problemas o es producto de que se están haciendo bien las cosas? Van a respondernos el señor ministro de seguridad Mario Zamora, el señor viceministro Max Loría y conoceremos también que están haciendo las fuerzas sociales a través de la participación del doctor Alejandro Brenes de la comunidad organizada. Este miércoles 10 de la noche y domingo 8 de la mañana en esta semana.